¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Lori! ¿Sabes quién llegó? ¡Este o quente! Y luego bailaré Me lenguas extraño con pérdidas Ya llegué la fiesta buena Contento voy a bailar Y sigo parado bailando Yo no me voy a sentar Ya llegué la fiesta buena Contento voy a bailar Y sigo parado bailando Yo no me voy a sentar Parado, parado, bailando Y sigo antiegotanto Parado, parado bailando Y sigo antiegotanto Baitando con ella Me rejez No pararé de meñarte Bailando con ella a Merigen no parar de mediarme Para, parao bailando y sigo en queregoandose Bailando con ella a Merigen no pararé de mediarme Bailando con ella a Merigen no pararé de mediarme ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!